Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, vengo a fundamentar este dictamen de la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos en sentido positivo, mediante el cual se reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud en materia de planificación familiar y prevención del embarazo en adolescentes. Al respecto, las comisiones dictaminadoras consideraron que el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedades y pobreza. Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos no es así. Los embarazos en la adolescencia son más probables en comunidades de bajos recursos y rurales. Cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014, donde destaca el aumento considerable de embarazos en jóvenes, la cual reveló que en el país ocurren 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Gracias. 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 Gracias.